la e3 ha comenzado y con esto muchas empresas van a promocionar sus videojuegos entre esas se encuentra y la cual ha sido la primera en presentar y así que el día de hoy vamos a dar un pequeño vistazo por los juegos que van a presentar también debo decir que una razón por la que no voy a poner los trailers completos es por obvias razones del copyright les quitaré el sonido y no los voy a dejar mucho tiempo como ya dije anteriormente intentaré traer de todas las que pueda aunque esto me llevo un poco de tiempo pero intentaré hacer así que comenzamos con EA a way out se tratará de un juego cooperativo para dos personas en el cual tendrán que trabajar en equipos juntos para escapar de prisión a primera vista el juego si se ve algo interesante los gráficos tampoco son malos y la verdad se me gustó y este juego será desarrollado por EA junto con el estudio Heyslight el juego estará disponible a principios de 2018 y saldrá para pc xbox one y playstation 4 otro nuevo juego de EA de este no se sabe tanto pero lo que podemos saber es que recuerda mucho a Halo al menos eso me dio la impresión a mí armaduras con mejoras para la persona los propulsores que tienen las mejoras la cámara si recuerdo un poco a Gears of War pero el juego se me hizo bastante interesante del juego creo que todavía no tiene fecha de lanzamiento eso no estoy tan seguro y pasemos al siguiente Star Wars Battlefront 2 este juego se sabía desde hace tiempo pero por fin salió en más detalle de él tendremos un modo campaña para un solo jugador que se dice tendrá tres veces más contenido que el primer juego Star Wars Battlefront entre ese contenido se encuentran más planetas personajes, vehículos, etcétera también se sabe que tendrá microtransacciones aunque la verdad eso no me sorprende la verdad no me sorprende nada era de esperarse y será lanzado en noviembre de este año Miss for Speed Payback aunque no me gustan mucho los juegos de autos debo decir que se ve interesante de este la verdad no sé mucho tampoco se dijo tanto así pero con solo ver el trailer se puede ver que será un buen juego o muy posiblemente lo sea y solo hay que esperar hasta el 7 de noviembre para poder jugarlo en PC, Xbox One y Playstation 4 un nuevo FIFA y NBA seré sincero estos juegos no son malos pero los veo algo repetitivos se sabe que la versión de Nintendo Switch no traerá modo campaña o historia o como le quieran decir y por otro lado el NBA traerá otro modo de juego llamado carrera consistirá en crearte a tu personaje e ir avanzando con él y por último una expansión para Paddlefield 1 este llevará el nombre Internet of the Isar es que a verdad es tan difícil este nombre a quien se le ocurrió bueno este DLC hoy no se dice DLC se dice DLC sí pero acá se le dice DLC o sea esto es México y así se le dice DLC y punto en lo que estaba traerá más contenido siendo el DLC que hasta el momento tiene mayor contenido traiendo un total de 6 mapas nuevos, 11 armas, más vehículos y operaciones además que se tomará el papel de un soldado y de algunas mujeres en el batallón de la muerte esto ha sido lo más interesante que se ha visto en el de EA el día de mañana probablemente mañana traiga el de Xbox espero que este video les haya gustado y pueden dejar su like si quieren más así y nos vemos en el próximo video que tal vez sea mañana o sea mañana solo espero que si me dé el tiempo para hacerlos de memes bueno si me dará, se los traeré, eso está seguro y bueno soy Hulk y hasta la próxima, bye